Y todos me preguntan qué es lo que hago, que cuánto invierto y qué es lo que gano Que a qué me dedico y que si he estudiado, que si las pintas, que si el peinado Que si tanto tatu no me ha cansado y tantas preguntas más es lo que me ha quemado Que si me he vendido y he mirado a otro lado, pero de dónde vengo no se les ha olvidado Un día me reúno, es en mi trabajo, otro suelto humo y me relajo Cuando hay farándula están pendientes, es donde está la clave, el ingrediente Y es que ma, tú me encantas, si quieres venirte conmigo es carretera y manta Mi vida es así, mientras ellos la ven venir, tú y yo nos vamos fuera de aquí, de Madrid Tú y yo fuera de aquí, tú y yo lejos de Madrid Tú y yo fuera de aquí, tú y yo lejos de Madrid Te conocí cantando, tú me dijiste que esas letras de rap locos son muy tristes Sé que lo veía solo como un chiste y ahora me llamas que como lo dijiste Que cuánto gano, que dónde lo gasto, no tengo tiempo pero no trabajo Hoteles, hoteles y hoteles, 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 macheles Hoteles, hoteles y hoteles Morenas yo sé que me quieres Hoteles, hoteles y hoteles Pero sólo con ellas dos Me pillo el perro y doy un garbeo No pienso en la fama, yo pienso en tus besos Enciéndete un cigarro y no vamos de centro Enciéndete un cigarro y quemamos el tiempo Tú y yo, fuera de aquí Tú y yo, lejos de Madrid Tú y yo, fuera de aquí Tú y yo, lejos de Madrid Tú y yo, fuera de aquí Tú y yo, tú y yo Tú y yo, fuera de aquí Tú y yo, lejos de Madrid Tú y yo, fuera de aquí Tú y yo, fuera de aquí